Este miércoles arribó el barco Westerdam proveniente de Puntas Arenas, Costa Rica, a la terminal de cruceros de Puerto Chiapas de la línea naviera Holiday in America con 1,848 pasajeros y 800 tripulantes, en una mini temporada corta que estará del 23 al 10 de mayo, fecha en que concluye la primera temporada de cruceros. Tomás Eliud Jao Velázquez, director de Atención a Cruceros del Ayuntamiento de Tapachula, afirmó que el próximo sábado 26 del presente mes se tendrá un doble arribo de barcos que traerá aproximadamente 5 mil visitantes. Les puso que los siete barcos que arribarán a Chiapas traerán 21 mil turistas que dejarán una derrama económica para el municipio, ya que disfrutarán de los distintos sitios turísticos que ofrece el Soconusco. Una, digamos, mini temporada corta de siete cruceros que van a estar llegando a partir de hoy hasta el día 10 de mayo. Como tema importante el día de hoy del barco que se llama Amsterdam, que viene de Holland American Line, necesitamos a la población en general a que se preparen. Vamos a tener alrededor de entre 5 mil y 6 mil personas que van a visitar Tapachula en sus diferentes rutas, en los diferentes atractivos turísticos. Para el personal o instituciones que quisieran venir a ver cómo se va a desarrollar la logística para ese día de tantas personas en Puerto Chiapas, pueden venir. Lo único que hay que hacer es contactarnos a nosotros a nivel municipal o directamente a API para solicitar un permiso. Mandan nombres, mandan clave de IFE y se les da acceso aquí al recinto fiscal. ¿Son siete barcos señalados que van de dónde vienen estos barcos? Son siete barcos. Todos los barcos más o menos tienen la misma ruta. Vienen en una ruta del Caribe. Algunas veces vienen de Huatulco a Tapachula y luego a Guatemala y Punta Arenas o al revés, a veces vienen del Canal de Panamá y vienen de Punta Arenas, Guatemala, Tapachula y luego a Huatulco y luego regresan a Miami. Detalló que Puerto Chiapas es uno de los sitios más consolidados porque al año ha recibido 30 cruceros como ningún otro puerto, porque a diferencia de Puerto Chiapas, Veracruz y Acapulco no reciben ni un solo barco al año. Los pasajeros y tripulantes de Puerto Chiapas disfrutan de música, bailables regionales, marimba, además de recorrer los distintos sitios como Ruinas de Izapa en Tustachico, la Ruta del Café y la Ruta del Plátano en Suchiate. Como Acapulco que en la actualidad no reciben un solo crucero, ni uno. Y nosotros estamos recibiendo en promedio entre el año pasado y hoy, o este año perdón, 30 cruceros al año. Así que es cuestión de nosotros si queremos seguir incrementando el número o decreciéndolo. Tenemos gracias a Dios cada día más atractivos turísticos que ofrecer. Los que siempre han funcionado y que siguen funcionando es la Ruta del Café hacia las fincas, está la Ruta del Plátano que está a la zona de Ciudad Hidalgo, que los reciben en una escuela, los niños bailan, les dan tamalitos, les enseñan a hacer tortillas, ven la plantación del plátano. Está la Ruta hacia la Ciudad Tapachula en el Parque Central, en el cual también con el apoyo de vialidad, de tránsito del Estado, estamos operando ahí también. Un tamaño blanco, cuadratín Chiapas.